Durante su visita para supervisar las obras de carretera Tamazula-Canelas, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la corrupción. Y el huachicol, manifestando que entiende la postura del pueblo, el cual ya está harto y, se cansa de tanta pinche tranza, señaló que el año pasado se robaron 65.000 millones de pesos y que otra empresa como Pemex se robaba de gasolina el equivalente a 800 pipas diarias. Estaba montado todo un negocio con almacenes y pipas de atribución. Es una red completa, reiteró su promesa al asumir la presidencia de acabar con el huachicoleo. Decidimos acabar con el huachicol. Dije el 21 de diciembre, se acabó el huachicol. Nos llevo tiempo y hasta la pérdida de vidas humanas. Me dolió mucho, pero ya después de dos meses, se ha estabilizado el abasto de gasolina. Aquí los temas más importantes de la conferencia de AMLO. Pero en su visita a Durango reveló que a diferencia del año anterior, ahora solo se roban 50 pipas. Además afirmó que la culpa de que México esté en el lugar 136 en corrupción, es culpa de los políticos corruptos y no del pueblo. Porque nuestro pueblo es bueno, es trabajador y es honesto. Por último, aseguró que Tamazula será otra de las entidades que será testigo de la cuarta transformación al contar-contar con los apoyos de los programas integrales de bienestar que tienen el objetivo de sacar adelante no solo a las entidades federativas, sino a todo el país. ¡Gracias!